Queremos presentar la campaña para defender Doñana, una campaña impulsada por el Partido Comunista y por la Juventud Comunista de Andalucía, apoyada por el partido de la izquierda europea, consciente como somos de la importancia que tiene Doñana, que no es un asunto de Huelva, ni de Cádiz, ni de Sevilla, sino que para nosotros es un asunto de trascendencia andaluza, española y europea. En este caso se dan de la mano todos los elementos que caracterizan a la oligarquía del bipartidismo, las puertas giratorias con Felipe González en el Consejo de Administración de Gas Natural, el ataque contra los recursos naturales y la puesta en riesgo de la vida de unas comarcas enteras como consecuencia de las inspecciones gasísticas que se están realizando en este espacio ahora mismo. De ellos podrán hablar Miguel Ángel y Eva, que nos acompañan hoy junto con otros camaradas y compañeros del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y para apoyar también la movilización unitaria, porque esto evidentemente ha suscitado la unidad y la movilización en las comarcas afectadas, en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, que queremos desde el partido también trasladar al conjunto de Andalucía. Con esa movilización que apoyamos y que creemos que va a ser una gran movilización el día 26 de noviembre y que, bueno, será la primera piedra de toque de cómo se va a aportar el nuevo ministro del Interior. Por eso vamos a poner, como siempre hacemos desde el Partido Comunista, todos nuestros recursos materiales y a toda nuestra movilización al servicio de movilización y al servicio de doblar el brazo a gas natural. ¿Las obras están iniciadas ya? Las obras están iniciadas. ¿Y están en marcha o están ahora paralizadas? Están en marcha y, de hecho, en breve terminan las operaciones a nivel de superficie y solamente se trabajará en el subsuelo. De los, de, el proyecto que haríamos está en marcha. Ten en cuenta que para saltarse, digamos, los procedimientos administrativos, lo que han hecho es cuartear el proyecto en cuatro trozos, de manera que se da la contradicción de que se han ido concediendo los permisos, en vez de un proyecto en su conjunto, sino trozo a trozo. Es como si en la construcción de una edificación se conciese el permiso ladrigadío o quizá de una armonización casa a casa. En otro elemento, quizá de importancia, comentar que el alcance de la campaña, el Partido Comunista va a desplegar más de 100 palcántaras de puentes, va a repartir más de 40.000 dípticos, son más de 10.000 carteles los que vamos a pegar y estamos hablando de más de 100.000 pegatinas. Es una campaña del más alto nivel que vamos a poner en todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Sí, el proyecto gasístico de EGAS Natural pone en riesgo la vida en la propia comarca del Rocío, en la propia comarca de la provincia de Huelva, puesto que ya tenemos la experiencia del proyecto Captor. El proyecto Captor utilizaron técnicas similares, en este caso sobre una balza de petróleo, en este caso es un almacén de gas natural, pero la técnica es la misma, la inyección a presión de gas y ya en Captor tuvieron que paralizar el proyecto, indemnizar a la empresa y hubo grandes movimientos sísmicos en la zona. Por lo tanto, consideramos que este proyecto pone en riesgo la propia vida de la gente, la propia vida del Parque Nacional e incluso de los vecinos y vecinas de la comarca. Nosotros desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, vamos a estar en las instituciones y vamos a estar en la calle, también en las movilizaciones y en la plataforma unitaria para frenar este ataque a la soberanía de Andalucía. No puede prevalecer los intereses de una multinacional sobre las condiciones materiales de vida de la gente y nuestros recursos naturales. Estamos relativamente contentos de que nuestra proposición no de ley, presentada en el Congreso, en el grupo de Unidos Podemos, se haya aprobado en defensa de Doñana, pero nos cabe la duda de qué recorrido se le va a dar. Sabemos que el Partido Popular no tiene ninguna intención de darle trámite, no pretenden proteger Doñana, pretenden proteger los intereses de gas natural y de sus aliados en el sector de las energías fósiles, pero entendemos que lo que se ha aprobado es lo suficientemente importante y tiene los suficientes apoyos como para que tenga que iniciarse a la mayor brevedad. El Partido Socialista en Andalucía también tendrá que hacer su trabajo, dado que ha sido uno de los apoyos que hemos recibido en la Comisión de Medio Ambiente para la aprobación de esta PNL, pero también nos tememos que va a exponerse de perfil. Entonces hacemos también un llamamiento a que tenga que incorporarse y tenga que darle el necesario recorrido también en Andalucía para frenar este despropósito.